Después del ruido Al descansar Ya cuando el último lleva Hemos vivido Con la inquietud De vernos solos y a plena luz No existen palabras que duelan más Que la verdad Podemos cerrar los ojos y rezar que llegue el sueño Dejar que nuestra historia viva un día más Esconder este silencio para que más nunca vuelva a hablar Podemos cerrar la boca y fingir de nuevo un beso Perdernos como siempre entre la multitud En la oscuridad guardar las grietas que se ven a plena luz A plena luz ¿Qué harías tú? A plena luz En este insomnio Casi mortal Se hace tangible nuestro final No existen palabras que duelan más Que la verdad Podemos cerrar los ojos y rezar que llegue el sueño Dejar que nuestra historia viva un día más Esconder este silencio para que más nunca vuelva a hablar Podemos cerrar la boca y fingir de nuevo un beso Perdernos como siempre entre la multitud En la oscuridad guardar las grietas que se ven a plena luz A plena luz ¿Qué harías tú? A plena luz A plena luz A plena luz No existen palabras que duelan más Que la verdad Que la verdad Que la verdad